Hola, en este vídeo te voy a enseñar vocabulario muy, pero muy necesario para todos los turistas en italiano. Así que comencemos. Bien, en esta primera imagen vamos a tener palabras sueltas primero, ¿sí? Palabras que quizás vemos en algún cartel y que nos van a ayudar muchísimo. Bien, empecemos. La primera palabra que tenemos es ujita, 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 que esto es salida, ujita. Después tenemos entrata, entrata, que esto significa entrada, entrata. Después tenemos embarco, embarco, que es el embarque, embarco. Siguiente, aéreo, aéreo. Avión, aéreo. Siguiente, aéreo, aéreo, llegadas, aéreo, después tenemos hostes, hostes, que esto sería azafata, hostes, hostes. El siguiente es posto, posto, que es el asiento, el lugar, posto. Después tenemos bagaglio, bagaglio, que es el equipaje, bagaglio. Siguiente, taxista, 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 después billeto, billeto, que es el billete o el boleto, billeto, billeto. Después tenemos contante, contante, que esto es dinero, contante. Luego tenemos autista, autista, que esto es el conductor, autista. Y luego tenemos, muy importante, carta de crédito, carta de crédito, la tarjeta de crédito. Y carta de débito, carta de débito. Esto también es súper importante. Bien, vamos a ir ahora con frases ya armadas. Empecemos. ¿Dónde se compran los boletos? ¿Dónde se compran los boletos? ¿Dónde se compran los boletos? ¿Cuánto costa fino a l'aeroporto? ¿Cuánto costa fino a l'aeroporto? ¿Cuánto cuesta hasta l'aeroporto? ¿Cuánto costa fino a l'aeroporto? Después. ¿Dónde está la estación de autobuses? ¿Dónde está la estación de autobús? La siguiente. ¿Dónde se encuentra el hotel? ¿Dónde se encuentra el hotel? ¿Dónde se encuentra el hotel? La siguiente. ¿Cuánto costa un biglietto? ¿Cuánto costa un biglietto? ¿Cuánto cuesta un boleto? La siguiente. ¿Puó repetir por favor? ¿Puó repetir por favor? ¿Puó repetir por favor? ¿Puó repetir por favor? La siguiente. ¿Dónde está la estación de autobuses? 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 Siguiente. Mi dispiace. Lo siento. Mi dispiace. Siguiente. Permesso. Permesso. Permiso. Permesso. Siguiente. Grazie. 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 Per favore. Per favore. Por favor. Per favore. Siguiente. Dov'è l'aeroporto? Dov'è l'aeroporto? Dov'è l'aeroporto? Dov'è l'aeroporto? Dov'è il centro? Dov'è il centro? Dov'è l'aeroporto? Dov'è il centro? Dov'è l'albergo? Dov'è l'albergo? ¿Dónde está el hotel? ¿Dónde está el albergo? ¿Cuánto costa? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta hasta la estación? ¿Cuánto cuesta hasta la estación? ¿Cuánto cuesta hasta la estación? ¿Cuánto cuesta hasta el albergo? ¿Vorre prenotar una cámara? ¿Quiere reservar una habitación? ¿Vorre prenotar una cámara? Siguiente ¿Mi porte el menú? ¿Mi porte el menú? ¿Me trae el menú o la carta? ¿Mi porte el menú? Bueno, espero que te haya gustado Este era todo el vocabulario más útil y necesario Para que aprendas de manera súper rápida Para viajar a Italia Espero que te haya gustado ¿Vamos a ver, sensibleure no? ¿Vamos a ver? La salakeeper